Música Obras Misionales Pontificio Episcopales de México trae para ti Voces de la Misión Un espacio donde te compartimos reflexiones y comentarios de las lecturas de cada domingo El día de hoy te presentamos Hasta el final de los tiempos Celebramos la Ascensión del Señor Con el texto del Evangelio recordamos los últimos momentos que Jesús pasó con sus discípulos antes de subir al cielo El texto es muy significativo y muy misionero A todos Dios nos invita diciendo Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos Analicemos el texto, versículo por versículo Los once partieron a Galilea, al lugar indicado por Jesús Esta es la primera pista para nosotros Escuchar a Dios, obedecerlo, hacer lo que Él nos indica Tal vez no siempre el mensaje de Dios es claro Tampoco lo fue para los discípulos Aquí es importante nuestra escucha Corazón abierto y disponible Una vez viendo a Jesús, los discípulos se postraron ante Él Cuando nos postramos ante Dios Reconocemos que Él es nuestro Creador y Salvador Señor de toda la tierra y toda la historia Las dudas y el miedo a menudo llenan el corazón del ser humano En esos momentos recordemos la oración Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Con la fuerza del Espíritu Somos capaces de cumplir el mandato de ir y predicar el Evangelio Hacer que todos sean discípulos de Cristo El texto del Evangelio es muy claro Nos explica cómo hacer para que todos sean los discípulos de Jesús Hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y compartir las enseñanzas de Jesús Esta tarea no es fácil Pero no estamos solos Jesús promete estar con nosotros hasta el fin del mundo Anímense a llevar la buena noticia a los que la necesitan POMPE México presentó Voces de la Misión La Misión a la Luz de la Palabra La Misión a la Luz de la Palabra Gracias.